La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Había una vez una mujer que tuvo dos hijos gemelos. Eran idénticos para todo el mundo menos para ella. No había vez que trataran ellos de bromear haciéndose pasar el uno por el otro que ella no les descubriera. Ellos siempre quisieron saber cuál de los dos había nacido primero y quién había nacido de último, pero ella con gran sabiduría les contestaba que ambos habían nacido al mismo instante. Pasaron los años, la madre envejeció y ya en su lecho de muerte uno de los hermanos le preguntó, mamá, por fin dígame, ¿quién nació primero, mi hermano o yo? Hablando bien bajito ella le contestó, mi amor por ustedes nació primero, sin saber de que en vez de un buen hijo venían dos. Nunca se me ocurrió dividir mi amor en dos. A simple vista parece que Jesús rechaza a su madre y a sus hermanos, pero no es así. Jesús no dice que aquella no es su madre y aquellos no son sus hermanos. Más bien afirma que todos los que se encuentran a su alrededor, escuchando su voz y sus enseñanzas y poniéndolas en prácticas son tan hijos de Dios como lo es Él. Es el amor de Dios como nos mostró Jesús lo que nos hace a todos hijos de Dios. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez